Y volvemos con los relatos de la colección de historias de la tierra. Ya sabéis, esos mitos, leyendas y cuentos de todo el planeta con los que pretendemos que la visión del mundo colectiva de nuestra civilización se vuelva más justa, pacífica y más amable con la tierra y su comunidad de vida. Y hoy nos vamos con un relato tradicional procedente de Corea. Una historia que vamos a dividir en dos partes. Con el célebre continuará. Pero descuidad, no vais a tener que esperar hasta la semana que viene, pues el final de la historia lo contaremos en la última sección del programa de hoy, antes de media hora. El relato se titula La bolsa de historias y comienza así. Hace mucho tiempo hubo un chico al que le encantaba que le contaran historias. La pasión por las historias se le había inculcado su abuelo, que había sido un gran cuenta cuentos y que desde la más temprana edad se lo había sentado en las rodillas para contarle un relato tras otro. De este modo, el niño desarrolló tal afición que a cada persona nueva a la que conocía le pedía que le contara una historia. Al final, el muchacho se hizo una bolsa de piel para guardar todas las historias que le contaban, para luego, a solas en su habitación, escucharlas de nuevo. Pero el muchacho terminó haciéndose muy avarecioso de sus historias, de manera que no las compartía con nadie. Así su bolsa se fue llenando más y más de mitos, leyendas y cuentos, hasta el punto que tenía que meter cada nueva historia empujando con fuerza, para luego apretar fuertemente la cinta de la boca de la bolsa con el fin de que ninguna historia se le escapara o perdiera. Pasaron los años y el muchacho creció, convirtiéndose en un apuesto joven. De modo que un día, en una fiesta en una población cercana, se enamoró de una joven menuda. Tras el cortejo y el tiempo correspondiente de noviazgo, los jóvenes se prometieron y poco después comenzaron los preparativos de la boda. Todos en la casa del que iba a ser un matrimonio se afanaban por poner orden y adecentar las cosas para cuando la pareja llegara tras la celebración a tomar posesión de su hogar y celebrar su noche de bodas. Hasta el abuelo del joven quiso participar en los preparativos y andaba por la cocina viendo en qué podía ayudar cuando de pronto escuchó unas voces cuchicheando detrás de la puerta que daba al jardín. Prestando atención, se percató de que las voces procedían de una bolsa que colgaba descuidada en un gancho de la pared tras la puerta. Era la bolsa de las historias de su nieto. Acercando el oído escuchó una voz que decía, escuchadme todas, mañana va a ser la boda de nuestro carcelero que durante muchos años, demasiados, nos ha tenido aquí encerradas y masificadas sin darnos la oportunidad de hacer nuestro trabajo en el mundo. Yo ya ni siquiera me acuerdo de cómo me contaban, se lamentó la historia que saliendo de sus reflexiones, continuó, la tortura a la que nos ha sometido ha sido inhumana, pero ha llegado ya el momento de nuestra revancha. Según las costumbres nupciales, se escuchó la voz de otra historia, él mañana montará en su caballo y tras recibir a la novia de manos de su padre y su madre, se casará con ella y tras la boda la traerá consigo a su nueva casa. Os propongo que le hagamos pasar una boda que no pueda olvidar en su vida, añadió en un susurro. Yo me convertiré en una suculenta mora al borde del camino y le atraeré irremisiblemente hacia mí, pero esta mora le provocará unos terribles retortijones en las tripas que le tendrán yendo al retrete todo el día. El abuelo escuchó unas risitas de complicidad, tras lo cual se escuchó otra voz. Pues yo me convertiré en el agua cristalina de una fuente que se halla en la vereda que lleva a la casa de la novia. Le atraeré de tal forma que no podrá resistirse y cuando me beba me convertiré en alcohol, de manera que llegara a la casa de la novia completamente borracho. Nueve risitas se escucharon en el interior de la bolsa. Pues a mí se me ha ocurrido una idea mejor, se escuchó una cuarta voz. Yo me convertiré en una piedra y le esperaré en la bolsa de paja que se le pone al novia en la casa de la novia para que baje cómodamente del caballo. Cuando baje del estribo y me pise, se torcerá el tobillo y tendrá que pasar el día de su boda cojeando como un viejo ranqueante. Esta vez las risas fueron más sonoras. Pues nosotras, dijo otra en nombre del resto de los cientos de historias que había en la bolsa, le vamos a dar la noche de bodas más inolvidable que nadie hubiera imaginado. Nos vamos a convertir en pulgas y les vamos a esperar a él y a la novia en el lecho nupcial. De la bolsa emergió una estentoria risotada. ¡Shh! se oyó de pronto otra voz. ¡Callaos, que nos van a escuchar! Pero ya era tarde, el abuelo lo había oído todo y profundamente preocupado volvió a casa y se fue a su dormitorio para pensar con detenimiento qué podría hacer para evitarle a su querido nieto tan malos tragos en el día de su boda. A la mañana siguiente, cuando el joven se había subido ya a su montura y se disponía a partir con la procesión nupcial en dirección a la casa de la novia, el abuelo apareció de pronto por entre la comitiva de invitados y amigos del novio y le arrebató al joven las riendas del animal. Deja, querido nieto, le dijo sin darle opción a quitarle de nuevo las correas. Yo te llevaré, como correspondería un príncipe en sus desposorios. No hace falta, abuelo, respondió el joven un tanto avergonzado. Yo soy perfectamente capaz de llevar el caballo, lo sabes muy bien. De eso nada, respondió el abuelo tirando ya del noble animal y poniendo en marcha la comitiva. Llegarás a la casa de tu novia como un gran caballero. Y así salieron al camino. Al cabo de un rato, la comitiva pasó junto a un gran matorral, y aunque no era tiempo de moras, el joven vio una enorme mora casi a la altura de su brazo. —Detente un instante, abuelo —dijo el novio—, que me apetece comerme esa mora. Parece que me esté llamando desde ese arbusto. —Olvídate de ella —respondió rápidamente el anciano—. —A donde vamos vas a poder saborear manjares mucho más sabrosos que esa humilde bahía del bosque. En cuanto se alejaron un par de metros de la mora, al joven se le apagó el anhelo de comerla. Poco después, cuando se adentraban en la vereda que llevaba a la casa de la novia, el agua borboteante de una fuente llamó la atención del joven. —¡Abuelo, detente un momento! —dijo de inmediato el nieto—, que quiero beber un poco de agua. No sé por qué, pero me ha entrado una sed atroz. —Esa agua no te va a quitar la sed —dijo el abuelo acelerando el paso del caballo—. Es un agua salina, y de todos modos vas a poder saborear dentro de un rato los dulces caldos del banquete nucial. Seguro que puedes esperar un poco. No habían pasado ni diez segundos cuando el joven había dejado de tener sed. Finalmente entraron por el pórtico de la casa de la novia y se dirigieron al lugar donde el padre y la madre de su prometida le esperaban con el cojín de paja en el suelo. Cuando el joven, sonriente, estaba descabalgando y estaba a punto de posar el pie en el cojín, el abuelo tiró de las bridas del caballo y el brusco movimiento hizo que el joven errara en el blanco y cayera todo lo largo que era al suelo. Por unos instantes el novio deseó que le tragara la tierra, pero el abuelo pensó que aquella caída iba a ser al fin y al cabo un mal menor en un día que, de otro modo, hubiera sido una pesadilla. Finalmente, el joven se levantó y no queriendo hacer una cena con su abuelo delante de sus futuros suegros, volvió a sonreír y continuó con el protocolo. Y así, el novio se llevó a la novia con la bendición de sus progenitores y ambos jóvenes se desposaron ante la alegría de las dos familias y de los muchos amigos y amigas que habían venido a festejarles, mientras el abuelo se estaba preparando ya para su último desafío. Terminada la boda y la celebración, los recién casados fueron conducidos a su casa para disfrutar por fin de su mutua compañía. Los jóvenes creían estar solos en toda la casa, pero no sabían que el abuelo del novio estaba al acecho en la veranda a la que se abría la puerta de su dormitorio. Cuando los novios entraron en la habitación y se disponían a meterse en la cama, el abuelo apareció de pronto para sorpresa de su nieto. ¡Salid de aquí de inmediato! dijo el anciano. No hay tiempo para explicar nada. Simplemente toma a tu esposa y volved al salón. Yo os avisaré cuando el peligro haya pasado. Y el abuelo se quedó a solas con cientos, quizá miles de historias con ganas de revancha convertidas en pulgas. Pero habiendo sido toda su vida un narrador de historias, no le costó mucho entablar un diálogo pacífico con ellas. Al cabo de un rato de diálogo, las historias le reconocieron que habían perdido la cabeza después de tantos años de confinamiento y ostracismo, pero se justificaron alegando que lo que su nieto había hecho con ellas iba contra su naturaleza. Le dijeron que las historias habían nacido para ser contadas y transmitidas de persona en persona, de generación en generación, y que en su esencia estaba el anhelo de viajar para llegar hasta los confines del mundo. Sin embargo, la avaricia de su nieto con ellas las había llevado a un encierro y una tortura difícilmente comprensible para un ser humano. Solo otra historia podría comprender el inmenso sufrimiento que ellas habían padecido. El abuelo, que nunca había perdido ocasión de contar las historias que conocía, pudo vislumbrar al menos hasta donde había llegado el sufrimiento de sus amigas, pues a muchas de ellas las conocía casi de toda la vida, de cuando las había escuchado siendo niño y de cuando se las había contado a su nieto. Cuando las historias lograron aliviar un poco su dolor, el abuelo salió de la habitación y le explicó a su nieto lo que había ocurrido. —¡Qué necio he sido! —comentó el joven sinceramente arrepentido— ¿Cómo he podido hacer esto con ellas? ¡Qué tantos momentos de dicha y de ilusión me han hecho vivir! Aquella misma noche, el joven se metió en la cocina, tomó la bolsa de historias y desató el fuerte nudo con que la tenía cerrada. Y las historias pudieron salir al fin, libres de su prisión, para buscar unos labios, unas manos y unos ojos que pudieran darles vida de nuevo frente al fuego del hogar o en torno a una hoguera en el bosque. Y el joven prometió que nunca más encerraría sus historias en la bolsa, que les dejaría siempre el cordel de cuero ligeramente suelto para que ellas fueran y vinieran a su antojo. Y se comprometió con su abuelo en que, a partir de aquel día, él también sería un cuentacuentos, un narrador de historias, con las que obsequiaría no solo a su esposa y a sus futuros hijos, sino también a toda la comunidad, y a cualquier persona nueva a la que acabara de conocer y estuviera deseosa de escuchar una historia. Música Este relato tradicional coreano ilustra el principio 8C de la Carta de la Tierra, que insta a asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección ambiental, incluyendo la información genética, esté disponible en el dominio público. Este cuento es, por tanto, una buena metáfora de este principio de la Carta de la Tierra. El documento internacional de principios y valores más inclusivo que la comunidad internacional haya redactado hasta la fecha. Un documento ético para la civilización humana del siglo XXI. El documento internacional de la Carta de la Tierra El documento internacional de la Carta de la Tierra El documento internacional de la Carta de la Tierra El documento internacional de la Carta de la Tierra